El portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Estefan Dujaric, informó hoy que aproximadamente 73.000 personas fueron desplazadas en el noroeste de Siria durante la última semana. Desde el 1 de diciembre a la fecha, van alrededor de 948.000 personas que se han visto obligadas a desplazarse de la zona. Según informes de la ONU, 24 comunidades del noroeste de Siria han sufrido ataques aéreos y 20 han sido bombardeadas durante las últimas 24 horas. La ONU lanzó un plan de respuesta humanitaria para el noroeste de Siria, cuyo objetivo es ayudar al menos a un millón y medio de personas a través de la asistencia humanitaria. Por su parte, Mark Lovecock, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinación de Socorro y Emergencia, dijo que la mayoría de personas desplazadas son mujeres y niños, y actualmente hay alrededor de 3 millones y medio de sirios en Turquía, por lo que el país ha informado que no puede recibir a más personas. ¡Gracias! ¡Gracias!